¿Quién sabe más de esto? Es Eduardo Artés Brichetti, primer secretario del Partido Comunista. Vámonos directo allá hasta Santiago de Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Un gusto en saludarlo. Déjame preguntarle, ¿qué beneficios están detrás de la privatización de la educación para el gobierno, que no le apetece, al parecer, atender a las demandas de los estudiantes? Bueno, en primer lugar, el gobierno, desde una concepción, desde un punto de vista ideológico, es absolutamente partidario de la educación privada, del lucro en la educación, como en todos los servicios públicos y todo lo que sea de prestación de servicios a la población. Entonces, en primer lugar, hay un asunto de carácter ideológico, muy fuerte. Pero segundo, también con la ampliación que ha tenido la cobertura en educación en Chile, este es un negocio que deja grandes ganancias a los privados. Ya, explotando, y de cualquier manera, el sueño que hay en la población de usar a la educación como una vía de acceder a mejores condiciones de vida. Los aranceles en educación son carísimos. Incluso, algunas de estas universidades privadas como institutos, quienes vivían, marcharon, ¿no? Porque fueron fundamentalmente estudiantes de universidades privadas, machos y antisecundarios, ¿ya? Y algunas de estas universidades han quebrado, han entrado en el cese absoluto de sus funciones debido, como se llama, al robo absoluto incluso de las mensualidades pagadas por los alumnos. Tal ha pasado con la universidad emblemática que hay acá, que es la universidad del mar. ¿Cree usted que si el nuevo gobierno es de izquierda en las presidenciales, ¿se moderarán estas protestas o el modelo ya es irreversible? Mira, en primer lugar, aquí no hay ningún gobierno que venga de izquierda en estas elecciones. Usted se refiere a la posibilidad de la candidatura de la señora Bachelet, que siempre está disfrazado de izquierda. Eso es esparso absolutamente. Ella engañó y reprimió el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil contra la educación privada explotó en su administración pasada. Ahora, incluso hoy día Bachelet ha planteado públicamente que no está por cambiar el modelo educativo actual. Aquí hay un problema que es de fondo, que es el problema del modelo económico. Es el irreversible mientras se sostenga la actual constitución que fue impuesta a sangre y fuego en 1980 con la dictadura fascista de Pinochet. Mientras no botemos esa camisa de fuerza que tenemos en Chile, es imposible cualquier transformación dentro de los aspectos, como se llama, de la educación por una educación de carácter estatal, gratuita. Eso va contra la esencia misma del modelo económico neoliberal que hoy día está presente en nuestro país. Oiga, Eduardo, entonces, ¿por qué la señora Bachelet navega con bandera de que es de izquierda? Bueno, ella navega con esas banderas como una manera de nuevamente engañar. Es una posición demagógica que para salir y tratar de aplacar el descontento popular que existe con el modelo. Porque hoy día Chile, usted debe saber que tiene el récord de ser el segundo país con mayor desigualdad social en el mundo, donde la diferencia entre pobres y ricos es enorme. Entonces, claro, hoy día tiene que salir con un discurso de ese tipo, pero ese discurso solamente va a traer posteriormente más movilizaciones, más demanda por la solución de los problemas concretos, porque ellos, desde la concertación, nunca en 20 años resolvieron los problemas, sino que profundizaron el modelo neoliberal y ellos son parte del modelo neoliberal. Muy bien, pues le agradezco mucho. Mire que le preguntábamos sobre los estudiantes y salimos con otro análisis muy certero. Muchas gracias, le agradezco mucho.